Es un hecho. Inician detenciones de funcionarios de Maduro a través del TIAR. La próxima semana en Bogotá, los países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca iniciarán nuevas medidas para restringir los viajes de líderes chavistas por el continente americano. Pero no es solo eso. Se estará también dando instrucciones de detener a todo funcionario del régimen de Maduro, incluso a sus familiares. La medida busca encerrar al régimen de Maduro en Venezuela y que todos los allegados de Maduro se pongan molestos porque no puedan ni siquiera salir a visitar algún país cercano de la región. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, precisó que el plan abarca a todos los funcionarios del régimen de Maduro. Estas acciones saldrán a la luz pública a través de los ministros de Exteriores de las Naciones Firmantes del TIAR en Colombia dentro de pocos días. Este es un nuevo paso en los crecientes esfuerzos regionales en contra del régimen y en apoyo a la vuelta a la democracia. Como siempre, han dado una puerta abierta que si Maduro acepta una elección sin él y sin Guaidó, esta y otras medidas serían retiradas. Elliot Abrams considera que Juan Guaidó está más fuerte que nunca y así lo demuestran los hechos en donde se percibe que varias figuras de la oposición están buscando protagonismo porque se ve que se vienen unas elecciones y una posible salida de Maduro en pocos días. Es por eso que todos ahora se preparan para las elecciones. Es un error que la oposición se divida, pero todos tienen derecho. Venezuela, siendo un país con tanto recurso natural y con tanta ayuda que van a estar recibiendo de Estados Unidos, se convierte en una especie de trofeo para el que sea su próximo presidente democrático. Pero se requiere, como dijimos, una unión de la oposición. Se ha visto que en otras dictaduras la división ayuda al partido oficialista. Si hay unas elecciones sin Maduro, el PSUV va a participar y no solo eso, va a tratar de ganar. Es por eso que se ven desde ya divisiones, como el del ex embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón, quien se presume que busca la presidencia en una eventual transición, al igual que María Corina Machado y un Leopoldo López listo para activarse. Mientras tanto, la región se prepara para presionar de forma diplomática y a través de detenciones a todos los funcionarios de Maduro para lograr el cese de usurpación. Y es que varias naciones de la región se han comprometido en identificar y sancionar a las personas asociadas con Maduro y que estén vinculados con actividades ilícitas, corrupción o violación de derechos humanos. La lista es larga y Maduro y su círculo se quedan sin opciones de salida. En algún momento no podrán ir a ningún país del occidente, solo a Cuba y quizás aún a México. Díganos, ¿usted qué opina? Más información www.más 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 información www.m